Hoy, imposible no cantarlo. Ilan Chester, canciones imborrables. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Y a medida que iba cantándolo, iba surgiendo la melodía y yo iba llorando a medida que... Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Al reencontrarnos con Ilan Chester, nos fue revelada la madurez total del artista. Y no se trata de los reflejos de la edad, mucho menos de las visibles canas. El Ilan Chester que están por escuchar es el cantautor que ha explorado buena parte de los caminos de una carrera cuyo balance no es solo exitoso, sino limpio y en paz. Les invito a escuchar la vida de un entrañable artista venezolano que hoy vive para ser feliz. En otra edición de Los Imposibles, por Onda, la Superestación. El amor es el derecho y el deber. Primer acto. Ciudad de Caracas. Hotel Tamaraco Intercontinental. Nueve de la noche. Retrato de un imposible. Hay artistas que son mucho más complejos que su propia obra. La gente repite sus canciones en la autopista, en la soledad de sus radios o en el vértigo de un concierto y no logra sospechar todo lo que realmente hay detrás de sus estribillos de amor. Hay cantantes que son tan populares que los frivolizamos en un simple adjetivo. Los reducimos a una lista de premios. A veces les colocamos una etiqueta que efectivamente merecen, pero no los resume, no los describe en toda su dimensión. Y Lanchester, por ejemplo, es descrito sin más adornos como el músico de Venezuela. Es una frase grande, inmensa, haría feliz a cualquier ego. El músico resume el carácter totalizante que tiene su música, pero también es una trampa verbal, un señuelo, una suerte de eslogan publicitario que amplifica y a la vez reduce al personaje. Pues Lanchester no es sólo el artífice de unos cuantos himnos radiales que dan seguimiento y carnalidad a nuestros emblemas, nuestra tradición musical o nuestra manera de amar. Lanchester no es sólo el virtuoso del piano que arropó a un país entero con baladas antológicas o con una voz que parece diseñada para los pájaros. Lanchester es también un artista cuando está en silencio. Mientras muchos se afanan en elaborar un discurso exterior, él se desvela en la más íntima de las rutas, la de adentro. Lanchester es, en definitiva, muchas cosas. Un ídolo popular, un impecable representante de nuestra venezolanidad, bandera de toda una generación de músicos, un desfogado amante de nuestras raíces, un fabricante de éxitos y una nostalgia no resuelta. Pero por sobre todas las cosas, es un artista milimétricamente dispuesto a explorar el mundo y mientras tanto ha ido cantando sus canciones de todos los días. Por eso, bienvenido a los imposibles, Ilan. Fernando Montiel, el culpable. Quizás por un lado que se me sellara de una manera, pero por otro lado, muchos músicos se resintieron en Venezuela y quizás con justificación. Porque mi esposa estaba en una tienda de discos y ella escuchó cuando un muchacho estaba diciendo ¿Y por qué ese Ilan Chester era el músico de Venezuela si ese nació en Israel? Y yo entiendo eso. Y otros se sentían excluidos, además, ¿no? Bueno, y también hay gente que son, vamos, Aldemar Romero es el músico de Venezuela. Chucho Sanoja es el músico de Venezuela. Simón Díaz. Simón Díaz es el músico de Venezuela. Otilo Galíndez es el músico de Venezuela. Serenata Guayanesa son los músicos de Venezuela. Pero, al parecer, dentro del mundo del mercadeo, el que pica alante, pica mejor. Ahora, ¿a ti te gusta? ¿Te calzas? ¿Te sientes cómodo? ¿Vas a ser calificativo? Yo soy un clásico leo, como el presidente. Me gusta que me digan cosas. Bonita. Está bien. Soy muy sincero de tu parte, muy honesto. Ilan, ¿me puedes decir tu nombre completo? Mi nombre es Ilan Chentohovsky. Y nací en Israel en el año 52, en el 53 y medio. Me trajeron a Venezuela. Mi papá vino. Por supuesto, vengo de una familia judía que pasó por todas las que tenía que pasar después de la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Y Jorge Piteri me dijo, ¿por qué no me pongo Chester? Y me resultó... Claro, ya con la idea de tener un nombre artístico. Que sea algo más fácil. Que fuera masticable por la masa, pues, ¿no? Sí, bueno, reglero se llama Montaner, ¿no? Exacto. Y cuéntame, a propósito de ese primer bocadillo que nos diste desde tu infancia, ¿cómo fue tu relación con tus padres? Fue una relación muy difícil. Mi mamá, que venía de una familia ortodoxa judía. Mi papá, que vivía de una familia que no es ortodoxa judía, no es religiosa, sino me venía de sionista. Y de circunstancias familiares muy difíciles, de luchas. Bueno, mi papá perdió toda su familia. Mi mamá perdió a su hermana. Y van ellos y se casan. Bueno, obviamente, cuando salgo yo y crezco en Venezuela, es tan solo natural. Yo soy una consecuencia de un problema generacional clásico, que es el problema generacional de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y sí fue conflictivo, pero interesantísimo. Ahora que tengo esta edad, puedo verlo. Desde esta perspectiva, ¿no? En ese momento el amor era traumático, tormentoso, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Ahora, entiendo que ellos más de una vez te mandaron a Israel en tu infancia, en tu adolescencia. ¿Con qué objetivos te mandaban para que te quedaras allá? No sabían hacer el trabajo. Además que yo era terrible. Sigo haciéndolo. Pero era muy terrible. Yo cuando era niño era inconforme, era quejón, era determinado. Y no tenía paciencia para los estudios, ni me interesaba la tranquilidad. No había tranquilidad en la casa y por lo tanto no era una persona tranquila. Y ellos no sabían manejarme. Entonces delegaban la responsabilidad a los tíos o a los abuelos allá en Israel. Tercer acto. ¿Cuándo se tiene un querer como el tuyo? Con la música en la piel. Y estando a tu lado me encuentro feliz. ¿Cuándo descubre Lanchester que su premisa de vida va a ser la música? Desde muy niño. Yo me recuerdo que yo me sentaba a los cuatro o cinco años. Y yo ponía acordes y melodías. Y yo no podía entender cómo yo lo podía hacer. De hecho, a esa misma edad, yo me acostaba a dormir y yo escuchaba sonido. Así como cuando tú escuchas la música de la radio del vecino. Yo escuchaba música dentro de mi mente, pero la música que yo creaba. Hasta que había la necesidad de pasar esa música que estaba dentro hacia afuera. Y el piano fue la vía media. Fue el instrumento. ¿Tocan piano desde pequeñito? Desde esa edad. Últimamente se maneja mucho la idea que dijo Picasso. Que la obra es 99% de transpiración, 1% de inspiración. ¿Tú sigues suscribiendo que alguien te dicta las canciones? Bueno, no. Recuérdate que en nuestro oficio hay lo que llaman el sentarse. Es precisamente la palabra el oficio. Nosotros nos sentamos a las 8, 9 de la mañana. Voy a componer una canción. Uno busca la canción. Yo prendo la grabadora y pongo... La, 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 la... La, 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 la... Me existen, pero... La, 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 la... De repente digo... Para enamorarte y tenerte mía, lo daría todo. Yo, ay, espérate. Eso es otra cosa. y entro en una catarsis muy particular y me emociono muchísimo. En ese momento no pueden ni hablar. ¿Vas buscando primero la melodía y después empieza a aparecer la letra detrás de la melodía? Una, la otra o junto. La canción es verdad, salió junto. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Y a medida que iba cantándolo, iba surgiendo la melodía y yo iba llorando a medida que eso sucedió. Yo no sé qué es eso, no lo conozco, no sé si esto es un asunto que debería haberlo Adler o Freud o no sé cómo, pero eso es lo que sucede. Y quieres que nos lo cuentes aquí en Confianza, que hay una canción tuya célebre, antológica, que se llama Eres una en un millón, que para muchos es un gran himno de amor. ¿No se lo escribiste a una amada, a una enamorada? No, se lo escribió a mi hermana. ¿A tu hermana? A mi hermana Dalia. Ella no sé si lo sabe o no, pero es una canción que se la compuse a ella. Ahora, porque obviamente cuando uno repasa la letra de la canción, bueno, a todo el mundo le ha funcionado como himno de amor, lo que llamamos amor de pareja, pues, ¿no? Sí. Sí, hay muchas canciones que no están destinadas al amor de pareja. Porque tú le escribiste a Dios. Es una canción religiosa, sin duda. Es una canción inspirada en la vida espiritual. Y muchas otras, ¿no? Pero están encaletadas, pues. Ahí no... Esa es una cosa como muy personal. Y entonces tú le permites al que está escuchando a que lo interprete. Hay mucha gente que me dice, oye, mira esta canción, o esta canción me casé con... Mira, mi hija se llama Daniela. Y él no sé qué es. Aquí está mi hija. Oye, un señor de Maracaibo me dijo, le puse a mi hijo y la de Jesús. Es decir, entonces, tú sabes, esas son cosas muy bonitas. Pero el sentimiento que yo llevo a la hora de una canción, inevitablemente está tocado por las con alta intensidad, de luminosidad. Es muy difícil ver bien. Pero entonces yo me quedo viendo esas luces. Y yo me hago la idea de que esos son los dos ojos de Dios. Y entonces yo estoy cantando mientras él me está viendo. De todas las payasadas que hago, y todos los cantos que hago, y todos los melismas que me salen, y todas las cosas, lo hago en función de su placer. Y cuando sientes el aplauso de la multitud, ¿sientes que Dios te está aplaudiendo? No me lo he planteado de esa manera. Oye, pero para un Leo es una buena posibilidad. Oye, yo te imagino. Tendríamos que hablar de otra manera, ¿viste? Así que cambia el tono. Tú sabes que a mí me sorprende que alguien con una espiritualidad tan rica como la tuya, de repente haya escogido para expresarse musicalmente un lenguaje tan masivo como el pop. Cuéntame, ¿cómo ha funcionado eso dentro de ti? ¿Hay otro tipo de música que Dylan Chester hace, más conectada con la espiritualidad que no conocemos? Sí, sin duda. Sí, de hecho hay un disco que se llama Bhakti, Canciones Devocionales de la India, donde canto poesías de hace 500, 600, 700 años, que son en sánscrito, en bengalí, y que se ha vendido en todas partes del mundo. Esas son cosas que quizá en Venezuela no se sabe mucho. Pero cuando tú haces música pop, no, digamos, te sientes cómodo allí. Sí, bueno, esa es la escuela de los Beatles. Los Beatles son capaces de en cuatro minutos cantar una canción tan sonsa como She Loves You, Yeah, 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 pero te puede cantar canciones como We can work it out, Try to see in my way, canciones preciosas que llaman a la conciencia colectiva, al amor, All we need is love, love, love is all you need. Entonces ese tipo de canciones están hechas en un marco totalmente pop, del, ¿cómo se llama?, del formato de la radio. Pero increíble lo que lograron ellos haciendo eso. Así es. De esa manera, ¿no? Quinto acto. Cerro Ávila. Cerro Ávila. Cerro el Ávila. Un día le escribiste una canción a Lávila, que es un referente tremendo para todos los habitantes de Caracas, es un referente emocional para nosotros, y pareciera como que, oye, y la han dio en el clavo, nadie la había cantado antes una canción a Lávila, fue a propósito, ¿tú te diste cuenta que en el panorama no le habían cantado una canción a Lávila, o no fue tan premeditado? Había un cierto grado de premeditación, pero fue basado en la experiencia de un viaje de petar a la pastora. Pero me pareció muy buena idea, me dije, ¡guau!, yo no hice, o sea, yo no encuentro a nadie que haya hecho una canción a Lávila. Y era un tanto arriesgado, porque el momento histórico no estaba como para hablarle a los valores nacionales. De hecho, me recuerdo que uno de los grandes amigos míos de la industria me dijo, eso de petar a la pastora no vende ni un solo disco. Muy asertivo, ¿no? Y salí con Cerro Ávila, pero es curioso, la música es casi country music. No está, no es Cerro Ávila, no es música llanera, ni música. Entonces, ahí está el pop, una vez más, como un intermediario entre el público y el artista, proyectando valores X. Cuéntame más o menos cómo nació esa canción. Yo estaba en Londres, yo vivía en Londres, en un lugar norte de Londres, y yo tenía un piano que yo pagaba un pound diario, que era para aquel momento 10 bolívares diarios. O sea, me sentaba a componer canciones, ahí salieron Dímelo, salió Quiero Brindar, todas esas canciones de Melado, el primer disco, canciones de todos los días, Soledad, Soledad, todas esas canciones salieron ahí, y una de ellas fue Ávila. Yo hice un demo con esas cuatro canciones y me vine a Caracas. Y me encontré con las reacciones encontradas. Y dije, guau, qué bueno. Y Alejandro Blancurib escuchó eso y dijo, vámonos, vamos a hacer esto. Me recuerdo, y adelantándome un poco a esto, y es que Dioné López se le encargó el especial de televisión y me recuerdo que había hecho todos unos escenarios y arriba había puesto un techo de fibra de vidrio y yo le dije, yo quiero hacer eso allá arriba. Yo estaba vestido como que de Peter Pan de verde y me montaba y entonces se movía aquella cosa y eso creó una especie de magia visual. Que todo el mundo dice, ¿y esto qué es? Después Peter Botón puso a través de sus gerentes en una novela llamada Soledad puso la canción Soledad yo tocando el piano y todo el mundo creía que era mexicano porque la novela era mexicana. Y así fue como comenzó todo en realidad, ¿no? Hasta que en la película Macho y hembra de Mauricio Ballerstein. Exacto. Ponen la canción Es verdad inmediatamente cobra otra, o sea, llega un momento en que ya la carrera se vuelve más adulta y más interesante. Es verdad los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan Sexto acto La despedida Una historia de ida y vuelta Todos tenemos clarísimo todo el periplo de éxito de Ilan que ha hecho que lo llamemos el músico de Venezuela pero tú un día decides retirarte y uno entiende según las cosas que tú dijiste que hubo en ti como una suerte de divorcio moral con respecto al mundo de las disqueras ¿Qué es lo que huele tan podrido en ese mundo? El mundo de las disqueras es un mundo de negocios hay que entenderlo y los artistas somos gente soñadora somos gente sentimental somos gente filosófica las dos cosas las dos cosas no se compagina la industria del disco es una industria para hacer dinero yo nunca me presté para eso prueba de ello es que no logré los resultados que algunos de mis compatriotas lograron de ahí que la independencia es maravillosa la independencia económica la independencia de tomar decisiones cosa que del año 99 hasta ahora ha sido mi mejor momento desde el punto de vista artístico ahora tú el asunto el tema de tu retiro sin quererlo lo terminaste convirtiendo en un en un suerte de chiste nacional porque bueno como después volviste y después volviste ya la gente lo terminó con el graseo popular oye vale pero tú te despides más que a Ilan o sea ya hace un chiste que ya está enclavado en nuestro catálogo de chistes cuéntanos cómo te has sentido tú a propósito de eso que te debe fastidiar enormemente tener que explicar me fastidiaba más antes pero siempre las razones para crecer y para madurar y esto me ha dado bastantes razones para crecer y no dejarme llevar yo sé que no hay mala intención yo sé que siempre hay humor hay siempre uno que otro que tenga mala sangre pero la gente está enterada que yo me fui una sola vez lo que pasa es que como dice nuestro presidente cuando una mentira se dice muchas veces se vuelve verdad entonces sucedió también con lo de la despedida que yo me fui y me despedí muchas veces eso no es cierto nunca fue así pero creo que fue no sé si fue Emilio o fue Emilio Loera sí o Rolando o no sé quién de ellos o fue el conde creo que fue el conde de hecho cualquiera de esos catedráticos académicos que dijo que se despedía más que Ilan Chester y eso pegó durísimo y entonces de vez en cuando me encuentro con un fastidioso ¡Oh Ilan Chester! ¿Cuándo te vas y otra vez? séptimo acto me conformo con verte cancionero del amor venezolano Ilan hay una faceta de tu obra incluso desde los últimos años que realmente es digna de celebrarla que es tú te has dedicado a rescatar y a recopilar los grandes temas de la música venezolana de todos los tiempos ¿cómo te nació esa idea? siendo tú un cantautor siendo tú un tipo que debe tener muchas cosas que quiere seguir diciendo con tu propia voz en el año 85 Orlando me dice ¿por qué tú no haces un disco cantando las canciones de amor clásicas de Venezuela? era buena la idea pero no era el momento había mucha creatividad había un caudal creativo extraordinario y tenía que sacar eso para afuera una vez que ya me fui me tomé dos años y medio no sé qué dije vamos a hacerlo ahora pero inclusive cuando hice el cancionero no tenía intenciones de salir públicamente sino que quería de repente hacer un trabajo que no sé si alguna empresa se lo hubiera podido dar a sus clientes o hacer un VIP ese tipo de cosas pero cuando las personas amigas del medio escucharon el disco dijeron esto tiene que estar en todas las casas en Venezuela pero ¿cómo va a estar en todas las casas? yo no puedo salir a decir perdón pero me falta una maldita tú sabes no puedo hacer aquel bueno que ni siquiera lo hice yo se armó un escándalo con la despedida y después de tremenda bulla vengo y yo a los dos años y medio a los tres años a decir mira aquí tienen una cosita que acabo de grabar me parecía inadecuado sin embargo me convencieron y entendí que no estaba cerrando un libro sino un capítulo del libro y que tenía perfecto derecho de volver a los escenarios tal fue la receptividad que vendí muchos más discos con el primer cancionero del amor venezolano que todos mis discos juntos en el pasado nunca había ganado tanto dinero eso significa que lo que había hecho era correcto ¿cuál de esas canciones hubieras querido escribir tú? la canción del pollo el pollo sifón de qué canción tan bella te juro que anhelante esperaré por ti esa canción no tiene fronteras es una belleza te juro que anhelante esperaré por ti octavo acto músico devoto yo quiero que hablemos de uno de tus momentos claves en tu vida interior que es cuando tú decides hacerte devoto de Krishnamurti un hijo de judíos de repente decide apostar por esa por ese registro espiritual cuéntame por qué pasó eso cómo pasó eso esa es una historia que no la he contado que me da la oportunidad de contarla yo entré en una crisis existencial muy interesante a la edad de 19 años y empecé a hacer unos estudios alocados y me fui por Engels y por Marx y me fui por Beltrán Russell y me fui por Spinoza y me fui por Eric Fromm hasta que llegué a Emanuel Kant y me pareció interesantísimo el concepto Descartes la verdad la realidad o sea que hay una verdad y una realidad en contraposición a la ilusión eso me intrigaba muchísimo y entonces llegué a la conclusión de que a través de la capacidad filosófica o de la especulación mental no puedo llegar a regiones que están más allá de aquello y que necesitaba otro instrumento inevitablemente la religión era la alternativa y tuve conversaciones con mi abuelo que era un rabino un día estoy yo en la universidad de Tel Aviv con un entrañable amigo Salomón Salo con quien crecí en San Bernardino me estaba quedando con él y en una vez se toca en la puerta y aparece un muchacho flaco argentino y me dijo tengo entendido que hablan español les importa si me quedo aquí y así no hay problema puedes quedarte de donde vienes que vengo de India ahora y voy de vuelta a Buenos Aires que interesante pero el tipo era medio rarote y habló de la verdad y yo le digo entonces ¿qué es verdad? me dijo yo sé que mis manos son de agua y nada pueden agarrar pero un día la semilla entrará en el corazón y el fruto será el amor a Dios pero no me preguntes más nada y yo bueno voy a buscar un taxi me encuentro con una venta de revistas y dice el movimiento Hare Krishna en Israel y yo en mi hebreo de tercera porque yo hablo bien pero no leo bien sigo leyendo y entonces dice el Bhakti Yoga y cuando dice Bhakti Yoga yo cierro la revista y siento algo muy extraño y digo yo tengo que ver ¿qué es esto? y así fue arranqué hasta donde estaba la dirección de este señor y cuando llego al lugar me encuentro con un calvito con un mechoncito atrás y que me dice Hare Krishna y yo ajá tenía su batola toda la indumentaria y me dijo pasa y entonces claro yo entré el olor a incienso y los cuadros con aquellas pinturas y yo vengo de San Bernardino yo no conozco nada de esto y me siento y me trae un plato de fruta y me empieza a hablar y a medida que me empieza a hablar yo sencillamente me empiezo a enamorar de todo lo que me está diciendo nuestra verdadera identidad es el alma que reside dentro del cuerpo hay una diferencia entre nuestra identidad y el cuerpo en este momento yo estoy dentro del cuerpo y cuando estoy dentro del cuerpo el cuerpo piensa siente y desea que son los síntomas de la conciencia pero cuando yo salgo del cuerpo el cuerpo es lo que siempre fue materia inerte y entonces eso que entró y salió que soy yo ¿quién es? ¿de dónde es? y eso es decir precisamente eso es lo que he estado buscando la cultura de la India es una cultura tan profunda tan hermosa que yo inevitablemente me enamoré y apostaste todas las fichas de tu alma a eso yo sigo siendo un devoto de Cristo ¿sigue siendo un devoto de Cristo? sí, cómo no todos mis hijos siete hijos todos ellos son devotos de Cristo sí tuve unos años de actitud monástica yo abrí centros daba charlas etcétera hasta que me sinceré en la próxima parte ¿por qué tú me estás brungando aquí los sentimientos? un pequeño crimen que seas capaz de confesar yo torturaba mojas cuando era niño noveno acto noveno acto noveno acto noveno acto noveno acto noveno acto pero por cosas pero por cosas que nosotros hemos hecho y como que cosas como que malas que hemos hecho como que si nos portamos mal con tus ojos de miel y tu pelo de sol Daniela niño ¿cómo conseguiste tú esto? aunque seamos los imposibles aquí nada es imposible esto ha sido totalmente imposible es tu hija Daniela que entiendo vive en Perú así es tú tienes siete hijos así es falta de televisor no, sobra había televisor en todos los cuartos yo soy un tipo muy prolífero sí, sí, ya veo ya veo háblanos háblanos de tu noción de la paternidad porque además entiendo que eres un gran padre sí, me encanta hacerlo yo tengo un astrólogo se llama Nalini Canta y Nalini me dijo mientras más hijos tengas mejor para ti y para ellos y yo le tomé la palabra sí, ¿no? sí y realmente ha sido yo soy un padre natural me gusta tener rodeado de hijos y a veces nosotros nos vamos a un crucero todos los años nos vemos todos y nos quedamos un ratote juntos semanas juntos ¿te reúnes con todos tus hijos? sí ¿y con las exesposas también? no esto es solamente padre e hijos en un buen espíritu santo pero sí es mi naturaleza el tener muchos hijos hay gente que tiene tendencia a tener más de una relación amorosa cosa que yo he tenido he tenido más de una relación amorosa y quiero a las mujeres con las que tuve hijos y las quiero de verdad son mis panas creo en la poligamia como te decía la poligamia existía en su tiempo de manera civilizada no es que era un areño un derrape sino que las personas que tenían ciertas tendencias apasionadas y dentro de un marco civilizado podían casarse con más de una mujer y las mujeres por lo general eran panas no eran no eran buenas como es la cosa sino que realmente eran amigas eran cooperaban y siempre se ha visto que en la sociedad humana ha habido más mujeres que hombres lo que pasa es que se ha transversado se ha degenerado y por supuesto no es aceptable en la era moderna ese tipo de propuestas en todo caso ahorita te encantaría ser musulmán en ese sentido no 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 yo mi maestro no le hubiera gustado y como no le gusta a él no me gusta a mí ¿qué es lo peor que han dicho Dylan Chester? no creo que hayan dicho ninguna mentira yo tengo una dosis extraordinaria de arrogancia puedo ser altamente fastidioso cuando quiero algo excéntrico pero junto junto con todo eso soy muy amoroso quizás eso yo más o menos averigué eso que estoy cuando formo parte de la banda sonora de tu vida ¿hay alguna canción de tu repertorio que tú sientas que es una deuda directa del estilo de Steve Wonder? las personas que conocen la música de Steve Wonder y conocen mis canciones se dan cuenta que hay inflexiones y hay maneras de armonizar que recuerdan el trabajo de Wonder y es inevitable así como tengo influencia latina o influencia inglesa a la hora de los músicos que me conocen saben que eso que acabo de hacer ahí y de esa manera como lo he cantado es producto de la influencia de Wonder ¿y te has dado el lujo de ver a Steve Wonder en vivo? fíjate que no chico fíjate que no no oye que raro que raro que no lo has coincidido es que no hemos coincidido correcto hola 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 Frank aquí pero además de la mitad que nos une nos es una administración por las cosas que hace recorrido pues a lo largo de todos estos años nos amarra una serie de cosas que hemos vivido juntos tanto en Venezuela como fuera y de verdad que esco y es realmente un placer poderte saludar a través de este programa y bueno y mi deseo porque sigas en la aventura de la música y sigas en la aventura de tu vida y eso bueno te quiere mucho y te da una buena para ti si si mi querido hermano son muchos años cuando el tobio vivía en Katia y yo en Samenardino y ahí yo he dicho que yo estoy endeudado con Frank de por siempre yo vivía en una pensión donde pagaba 300 bolívares mensuales en la Florida la comida estaba incluida y las hemorroidias también y yo no tenía un día para pagar la mensualidad y le dije a Frank que si podía trabajar con la fe perdida y él me me hizo tocar con la fe perdida en las acacias en una fiesta que que de paso terminó a botellazo pero a partir de ese momento Frank Intero se ha vuelto él puede pedirme cualquier cosa en cualquier momento y de la dimensión que él quiera yo soy yo estoy incondicional para él que maravilla uno se pregunta hubo toda una camada de músicos que surgieron en Venezuela en los años 80 básicamente Jordano Ilan Sergio Pérez Franco Evita etc etc ¿cuánta amistad generacional hay en ese grupo o en el fondo cada quien tiene su hermano y su compadre distinto del otro en algunos se ha impuesto la envidia o otro tipo de miseria humana inevitablemente sí y es la naturaleza humana cuando los intereses del dinero del prestigio se anteponen muchas veces las relaciones se se quiebran se contaminan pero es inevitable es la naturaleza de este mundo no 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 debería haber no debería haber sorpresa ¿de dónde salieron ustedes? este es el sonido de la salida del sol la verdadera vida comienza antes de salir el sol 3, 4 de la mañana ahí es cuando yo me levanto y empiezo a cantar mantras y empiezo a leer escrituras y cuando sale el sol eso es lo que yo escucho eso se parece mucho al sonido de la paz sí bueno yo tengo una casa en India en un lugar que se llama Brindavan en Brindavan en un lugar muy pequeño hay más de 5.000 templos todos son grandes devotos de Krishna este es el lugar donde voy si puedo una y hasta dos veces al año y es el lugar maravilloso donde quisiera morir ay que bueno sí ese es mi loro Bando ya sé quiénes son sus cómplices tenemos varios Bando es el loro es un loro precioso es un loro eclectus los loros eclectus son verdes preciosísimos y con el pico naranja y son grandes y viven 70 años yo me enamoré de ese loro cuando me encontré con un tipo en un no sé qué era una conferencia en Miami y él entró a la conferencia con su loro aquí y yo me quedé viendo el loro y no pude quitarle los ojos y le pregunté ¿quién es? ¿qué es ese loro? porque nunca había visto un loro así me dijo bueno este es un loro eclectus que viene de las islas Solomón pero bueno vimos ya que te mandó un saludo y todo hola muy elocuente él él es interesantísimo Ilan como me has enseñado que el alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma ni puede el fuego quemarla ni el agua humedecerla ni el viento marchitarla cada vez que mi mente te recuerda quisiera ver tu alma y no tu cuerpo porque al ver tu alma indestructible podré recordarte un ser eterno te quiero mucho merci ¿por qué tú me estás brungando aquí los sentimientos? bueno es una es una gran sorpresa en mi vida esto actual es por eso sí qué mujer tan extraordinaria con Mercy he encontrado en definitiva la persona idónea para mi vida es una combinación de interés equilibrio afecto medida silencio espacio es un cúmulo de buenas cualidades ¿cuánto tiempo tienes que ir con ella? cuatro años eso que ella ese precioso texto que ella está abocando ahí ¿es el texto de algún escritor? es el texto del Bhagavad Gita es un texto del Bhagavad Gita es el texto de bueno eso tiene hablándose hace cinco mil años y viene por tradición oral de generación en generación pero estoy todavía en shock con la con la con este con este sonido ¿sí? sí te mueve mucho el sonido de la voz de tu mujer sí más lo que dijo claro supongo que hay todo un costal de complicidad en esas palabras así es acto de cierre Eiland Gister en pocas palabras ¿tiene una ciudad preferida definitiva imposible de olvidar para ti? Brindaban ¿un miedo? el olvido de Dios ¿un libro? el venuguita ¿una canción? ¿una que te cruce los oídos ahorita tu memoria auditiva? te soy honesto no me entra ninguna información ¿un amuleto? o una especie de rosario que le llaman las yapas un pequeño crimen que seas capaz de confesar es que mis crímenes han sido muy grandes es una manera muy inteligente de evitar la respuesta no la estoy evitando te soy sincero déjame ver algo pequeño yo torturaba moscas cuando era niño ¿en serio? sí o sea es un pequeño crimen porque eras pequeño en esa época básicamente básicamente no, pero en serio eso ¿cómo las torturaba? no, eso sí que no te voy a decir ¿no? terminaba viéndolos en un microscopio y todo ¿un mandamiento personal? nobleza ¿un error? el apasionamiento desmedido ¿una muerte imposible de olvidar para ti? un entrañable amigo Jesús Mijares ¿un paisaje? nosotros acabamos de estar al norte de la India a los pies a los pies de los Himalayas en un lugar que se llama Lakshman Yula ¿una comida? no tengo una respuesta o sea cuando registro y busco me salen muchas cosas se te llena la mesa se me llena la cabeza de comida entonces prefiero no decir nada decir algo ¿una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir que no sea esta? me hubiera gustado vivir la época medieval y conocer los grandes clásicos de la música barroca me hubiera gustado estar en Europa cuando mis padres la pasaron mal hay muchos lugares muchos momentos históricos ¿un objeto? el piano ¿un pecado capital? matar animales inocentes ¿un cantante? el pollo brito ¿un lugar para morir? brindaban ¿un venezolano de todos los tiempos? bueno inevitablemente Simón Díaz para mí ¿un jamás? Amores imposibles ¿una canción de Ilan Chester? ¿cuánta fortuna? ¿por qué? esa es una canción que me es muy querida un poco un tanto complejo melódicamente pero habla del del encuentro entre el artista y el hombre de negocio en el mundo del disco ¿puedes recordar un poquitico? son las siete y nada nuevo sigue siendo azul el cielo cada quien a su trabajo la jornada ha comenzado ya despierta la rutina en la ciudad ahí está describiéndola el ambiente un negocio una carrera con la mente en la cartera convocar una asamblea facilita la tarea y en la mira está el mercado popular el café y el aire frío ¿cómo está mi buen amigo? toma asiento que te atiendo ya y entonces a medida que va pasando la canción se busca ver cómo se celebra un contrato desigual y dice con cada sol que va pasando se sabrá quien va perdiendo va ganando de verdad somos burbujas en el mar en un planeta sideral de tantos miles de millones uno más cuánta fortuna si podemos preguntar cuánta fortuna si podemos preguntar para finalizar una frase que se parezca a lo que Ilan Chester piensa de Venezuela esto lo resumo en una canción que es Venezuela de magia y color dichosa la gente que ve tu tierra al salir el sol Venezuela noble de corazón patria de mano amiga siempre te llevo por donde voy Venezuela Ilan de verdad que ha sido maravilloso estar sentado contigo y yo creo que muchísima gente ha descubierto que no solo eres un gran músico hay mucho hay mucho de poeta en ti y yo creo que que tu viaje hacia el interior definitivamente te ha hecho un gran ser humano muchas gracias te agradezco mucho tus palabras y agradezco mucho esta entrevista porque la valoro mucho valoro mucho lo que hicieron gracias a todo el equipo por tan buen trabajo y gracias por la oportunidad de poder hablarle a tu público gracias amigo al término de nuestra entrevista el buen humor de Ilan siguió en ascenso sin lugar a dudas aquellos que lo llaman el músico de Venezuela le hacen honor a un artista que ha impregnado nuestras vidas de melodías que vivirán para siempre en nuestra memoria afectiva hasta otro capítulo de los imposibles por onda la superestación a los 1, 2, 3 1, 2, 3 ¿está bien? Ilan está chagre ¿yo? ¿todo bien? ¿podemos darle play entonces? Los imposibles vas a escuchar producción general Jonathan Reverón ¿cómo conseguiste a Daniela? no, pero me tienes que soplar no, por Dios sabes tú primero muerto y era muerto que conoce la canción que es sencilla es muerto que es sencilla exacto postproducción María Antonieta Lanz y Alexandra Liendo la obra magna tengo tiempo y por eso estoy emocionado la sala el público el ambiente los fantasmas todo me gusta edición y montaje Gustavo Da Silva y Gerald Rubio los imposibles son lo mejor y en el micrófono quien les habló con muchísimo gusto Leonardo Pedrón por Honda la superestación la superestación la superestación conT crowded la superestación mente d